Ok, vamos a volver a explicar esto Voy a hacer un video Hablando de Policy Based Routing una vez más Diferente escenario En esta ocasión Este escenario es Pues es sencillo Pero Está, bueno Envolve muchos conceptos de networking Y sobre todo como trabaja el Stack de networking en Linux Entonces este Vamos a dejar esto documentado Bueno, el tema aquí O lo que es, y de hecho este es un caso real Este Este servidor tiene dos tarjetas De red y tienen dos tarjetas de red En la misma subnet Quien vea esto, lo primero que va a decir Como les he comentado es que va a decir No hagan este tipo de cosas Poner dos tarjetas y una Dirección IP de la misma subnet En cada tarjeta Esto crea un problema de asimetal Pero sin embargo Hay muchas Empresas que lo tienen así Y no hay de otra Porque Hicieron el diseño mal Y Por ahí tienen algunos servidores Que quieren que se conecten Una tarjeta Y otros servidores que se conecten A otra Y entonces hay que ver Como este Solucionar eso De otra forma Tendrían que separar la red Poner acá otro switch Por ejemplo en el caso aquí Que quieren que esta Tarjeta sea O se ocupe únicamente Para conectarse a los backups Lo ideal tendría que ser Poner una Red aislada Para que los backups Corran de tarjeta a tarjeta Si ustedes están corriendo A algunos otros servicios Vamos a poner que los backups Corran en la noche Y ustedes corran En otros servicios aquí El tema aquí va a ser que Pues este switch Va a estar Bastante Con bastante trabajo ¿No? Porque Pues imagínense Estar corriendo No sé Digo si es un servidor grande Y tiene que hacer Todos los respaldos En la noche Y lo que sea Pues va a estar bastante Las tareas El tema aquí Es que pues Tardan mucho más tiempo En completarse Entonces Esa es la razón Porque es mejor Separar Los backups Y no poner todo En un mismo switch Si este servidor Se tiene que conectar A alguno de otros De alguno de estos Para hacer un trabajo En línea En la noche Pues va a tardarse Más este servicio O este mantenimiento O lo que haga O la tarea Porque está corriendo Todo el tráfico Del backup Entonces Por eso no es bueno Hacer eso Pero bueno Hay gente que va a decir Yo no voy ahorita A cambiar toda mi Mi estructura Nada más Porque Pues Ustedes quieren Que se pare esto Aunque es lo ideal Bueno El tema Es de que Como les digo Ellos quieren tener Que todo el tráfico Que no vaya A la 11 Salga por La interfase 1 Y todo el tráfico Que vaya A la 11 Salga por La interfase 0 Aquí Esta E1 Realmente Ya ahorita que entramos Al servidor Se llama NS3 Este se llama NS4 Y este se llama NS5 Esta la vamos a olvidar NS5 Porque nada más La ocupé Para poderme Conectar Vía SSH Esta máquina Y poder hacer Las letras Más grandes Del servidor Para que se vea mejor Porque si no hubiera tenido Que estar trabajando En la consola De cada uno de estos Y eso Se ve muy pequeño Entonces no se alcanza A distinguir bien En el video Entonces por eso Creé esta Pero esta la vamos a olvidar Vamos a suponer Que esta no existe Bueno Entonces estas dos tarjetas Como les digo Todo el tráfico Que no vaya a esta Sale por La NS3 Y todo el tráfico Que vaya a esta Va a salir por la NS4 Bueno Pues vamos a ver Primero Por qué Tener Dos tarjetas Así Crea un problema De Asimetría Que le conocen El tema es Bueno Aquí en estas dos Ventanas de aquí arriba Estoy conectado al host A Y aquí en estas Al host C Lo hice así Porque voy a correr Nuestros TCP DOM Entonces voy a correr El TCP DOM En Aquí no No hay de otra Nada más tengo Una interfase Esta Entonces voy a correr En INN NC3 El tráfico ICMP Y Acá Voy a también Hacer TCP Dump Nada más que aquí Si tengo dos tarjetas Tengo La N Bueno más bien Tres Pero esta le digo Que la olvidamos NS3 y NS4 Ahorita Por el momento Voy a capturar En Vamos a decir Vamos a decir NS3 Ok Entonces Yo checo aquí Mi tabla de ruteo Para ver Cuál es la que La interfase Predominante En este caso Es esta Porque tiene la métrica Más chica Y cuando yo mande Un Ping Lo primero que va a hacer Pues obviamente Es mandar un ARP Request Y el ARP Request Hace un broadcast Para buscar Quien tiene Por ejemplo Vamos a ver Voy a mandar Un ping A la 11 10 30 11 Entonces Va a mandar A un broadcast Para buscar Quien tiene la 11 Que ve Cuál es la Correspondiente Dirección ARP Entonces hago eso Y como se fijan De hecho aquí no Corre este Pero miren Aquí mando El ARP Request O sea Quien tiene la 11 Dice la 5 La 5 Es mi Interface NS3 Aquí está Ahí Ajá NS3 Tienen la 5 Y la NS4 Tiene la 6 Ahora las Las este Las MAC address De estas Pues es muy La misma MAC address Nada más que la 4 Tiene la 001 Y la 5 Tiene la 0100 Entonces es fácil Distinguirlas Porque aquí Cuando se manda el ping Viene de la 5 Con esta MAC address Ajá Que es esta Y luego Llega a la 11 Con su MAC address Que tiene la 11 Y luego la 11 Le responde Con su misma MAC address Y va a la MAC address 0100 Entonces esto está bien Y es el request Reply Request Reply O sea no hay problema Eso está bien Ahora Que pasa Cuando yo mando un ping Y Vamos a ver Como puedo Mostrar esto Mando un ping Pero lo mando Vamos a A ver si Lo mando de la NS4 Entonces Vamos a parar aquí Primero Vamos a poner aquí El SMP Y vamos a mandar el ping Ok O sea el ping sale Y Vamos a dejar que corra Un poquito más El ping sale Y está llegando Llega Viene de la 6 Ahora Porque le forcea Que saliera Por la tarjeta NS4 Viene de la 6 Llega a la 11 Y luego la 11 Le responde la 6 El tema aquí Es Que Aquí lo vamos a ver Mejor Cuando viene de la 6 Que es lo que estoy Forzando aquí No hay problema Viene con la Interfase 001 Es la Su interfase Está bien Su MAC address Perdón Y esta Pues ya sabemos Que es la de la 11 Cuando la 11 Le replica Ajá Que es esta MAC address Le replica A la 6 Vean como No le replica La misma MAC address Que era Aquí debió haberle Replicado La 0 0 0 1 0 1 Más sin embargo Se la está mandando A la 0 1 0 0 Y si nosotros Y si nosotros Vemos eso Habíamos quedado Venga por aquí Venga por aquí Y que este Sumo acá Eso está bien Aquí está El tema es Que cuando la otra Máquina La replica No le replica A la NS4 Sino le replica A la NS3 Lo cual quiere decir Que cuando yo mando El ping De esta tarjeta Por esta interfase Hacia esta 11 Esta le contesta Aquí Pero cuando la mando El ping por aquí Sale por esta Interfase Pero regresa Por la otra Y ese es el problema Que nos encontramos Cuando hacemos Este tipo De configuración De poner dos tarjetas Así Entonces Pues en realidad Primera Que va a pasar Que no todas Las aplicaciones Nosotros Tenemos Estas opciones De forzar A que salga Por una otra Tarjeta Imagínense Que ustedes Tienen un programa Algo así Que no tiene La opción Para forzar Que salga Por una tarjeta Hay programas Como este ping O hay programas Como Por ejemplo Creo que es SCH-V Que puedes decirle Que salga De la 10 Bueno si 10 10 30.6 Y que vaya Hacia Cierta Servidor 10 10 30.11 Por ejemplo Y ahí Aparece Pero el tema Es Que tendrías Tu que forzar Por donde Sale Y Aunque tu forces Esto El tráfico De regreso Siempre va a llegar A la otra Interfaz Ese es El verdadero Problema Entonces Si no forzas En teoría Tu puedes Se ve como Si pues Tu te puedes Conectar Y no hay problema O sea Yo le puedo Dar un ping Al servidor Ajá Pero el tema Es Como estoy Llegando A este servidor Porque si yo De aquí Adentro de mi terminal Le mando un ping Cuando llego aquí Ok Está llegando Y yo digo Ah pues Se va a conectar A los backups El tema Es que todo El tráfico Está saliendo Por aquí Y no importa Que yo tenga Esta interfaz Aquí no se está Ocupando Aquí lo podemos Ver Si yo nada más Le doy un ping Así Y corro Mi TCP Dome acá Ustedes pueden ver Que el tráfico Llega por la 001 Que es la La NC3 Llega Y cuando le Contesta Va a la 001 Aunque yo estoy Yéndome la 11 Entonces Siempre está Yéndose el tráfico Por acá Y si yo de aquí Me voy Ahora No se ejecuta Otro programa Y quiero ir A alguna de estas máquinas Siempre el tráfico Va a estar saliendo Por aquí Y esta tarjeta Realmente no se está Ocupando A menos Como les digo Que yo le defina Algo así como esto El source El origen Pero no todos Los programas Tienen esa opción O esa ventaja Tendría yo que estar Todos los programas Que corra Que tengan esa opción Para poderles decir Que salgan de un Origen Y aún Haciendo esto Saldría el paquete Por aquí Pero regresaría Por la otra interfaz Ese es realmente El problema Porque No es bueno Tener dos tarjetas De la misma IP De la misma Subnet Configuradas Ok Bueno Entonces ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno Pues hay una cosa Que se llama Policy Based Routing Y la idea De Policy Based Routing Es La idea De Policy Based Routing Es Definir ciertas Reglas aquí Para que Cuando el tráfico Vaya a salir Por estas interfaces Decida Si se va por una Interfaz Se va por otra Si ustedes checan Su tabla de roteo Ahorita Y dicen IP Route Ok Ustedes van a ver Que para llegar A la misma Subnet Lo pueden hacer Por dos diferentes Interfaces Ajá Que la interfaz Predominante Ahorita es esta Por esa es la razón Que siempre está Como que Predominando Esta interfaz Aunque force El tráfico Que regrese Por esta O que genere Un tráfico X Siempre va a salir Por esta ¿Por qué? Por la métrica Si yo esta métrica La hago 90 Porque entre Más baja Más predominante Si le hago 90 Esta métrica Este renglón Se va a pasar Arriba Y ahora Mi interfaz Predominante Va a ser La NC4 Ok Entonces Eso hay que Tenerlo en cuenta Pero bueno Para resolver Este problema Nosotros tenemos Que crear Policy Based Routing Y Policy Based Routing Trabaja Con tres Cosas Trabaja Con La Con diferentes Tablas De ruteo Con Reglas Y con Rutas Porque Al final de cuentas Nosotros aquí ahorita Estamos haciendo algo muy sencillo Que todos los hosts Están dentro de la misma Subnet Pero que pasaría Si este En vez de este ser un switch Fuera un router Y estos hosts Estuvieran diferentes Redes Bueno pues En ese caso Yo tendría que generar Mis Mis Este Mis Saltos De aquí Para acá Si Se cumple cierta condición Vete a esta interfase En el router Y si no Vete a esta otra Y si no Vete a la otra Y así Entonces Eso es básicamente Ahorita esto lo hice así Sencillo Para Para resolver Este problema Que tienen Que Les digo Que quieren llegar A los backups Por una interfase Y todo el tráfico Por la otra Bueno Entonces Como les digo Tres cosas Tablas De ruteo Reglas Y rutas Pero como estamos En la misma Subnet Vamos a eliminar Las tres Que son las rutas Vamos a trabajar Con las tablas De ruteo Y con Las reglas Ok Bueno Lo primero Es entender Que en Linux Nosotros por defecto Tenemos Unas tablas De ruteo Cuando ustedes Ejecutan El comando IP route Hay diferentes Formas Es que esto Tecleo Como que está Muy Lento Primero tecleo Y luego lo escribe Y luego borro Y luego Hace un lagging Ahí Bueno Hay diferentes Comandos Para ver La tabla de ruteo Uno es IP route También le pueden dar Nada más route También le pueden dar Creo que es Net Stat Dash Rn También le pueden dar IP route Para que les de una lista Más completa Show Table All Y les da una lista Más completa En caso de que tengan Más tablas Ajá Pero en realidad Por defecto Cuando ustedes Instala Linux Les crea Estas tablas Y de hecho La Bueno esta es una tabla local Pero Que es la que Tiene Como que más prioridad Pero esta es la tabla Que realmente Es como que La principal ¿No? Por eso se llama Main de hecho Entonces Todo lo que ustedes Metan en los comandos Que vimos Anteriormente Esto Está definido En la tabla Main Entonces Aquí está La La parte Así como que El truco Si ustedes Corren un comando Así 10 10 30 11 Lo que se Va y se consulta Es la tabla Main Ajá Pero para que Yo le pueda Definir Pueda definir Una tabla extra Y poner mis propias Reglas de ruteo Yo tengo que Definirle Reglas Entonces le puedo decir Le debo decir Cuando se cumplan Ciertas condiciones Ve y consultar Cierta tabla Si no Vete a la default ¿No? O a la main ¿Ok? Entonces eso es Básicamente Cómo trabaja Polysever Routing Tú tienes que Poner un tipo De reglas Que cumpla Cierto tráfico Y que en base A eso consulte Tu tabla adicional Que creaste Lo primero que vamos a hacer Es crear la tabla Ahora esto es Esto es sencillo Si ustedes Ya Bueno aquí Yo tengo Corriendo Red Hat 8.5 Pero Realmente Funciona Exactamente igual Anteriormente Se editaban Directamente Los archivos Ahora se hace Con Con Nmcli Ya casi todo Entonces Lo que ustedes Tienen que hacer Es checar Pues sus conexiones Esta que damos Que no la vamos A tomar en cuenta De hecho Aquí en la tabla De ruteo Viene esta Esta subnet No Y esta The file gateway Esta Que corresponde En S5 Y esta No la tomen en cuenta Nada más Estas dos De aquí Bueno Entonces Vamos a Editar Una de las conexiones Nada más Para enseñarles Donde están Los parámetros Y una vez Que estén ahí Ustedes pueden Imprimir todo Ya les he comentado Esto múltiples Veces En los Este En los videos Ustedes pueden Editar Toda la tarjeta Y en la tarjeta Ustedes van a Pueden modificar El nombre De la tarjeta El UUID Todos los parámetros Que ustedes Le puedan configurar Una tarjeta Aquí bien En caso De que no se acuerden Ajá Por eso me gusta Editar la tarjeta Porque una vez Que la editas Aquí lo único Que tienes Vamos a suponer Que le quiero Cambiar la métrica Pues agarro este Este parámetro De métrica Y le digo Por ejemplo Ahí creo que ya tenía Un valor Le puedo poner Remove Y le pongo Esto Enter Y ya lo removí Y luego le pongo Set Y le pongo El parámetro Y la métrica Y la métrica Si no supiera Cómo Cómo se pone Un parámetro Que debería De llevar O así Le puedo dar Describe Y aquí me dice Cómo Ponerle O bueno Lo que podría llevar La métrica Ok Por ejemplo Aquí en Métod Aquí este PV4 Aquí en métod Le puedo decir No sé Qué valores Aquí Bueno yo sé Que está Manual Auto Habrá otro Otro valor Que le puedo poner No sé Lo checo En describe Ahora el valor De método Le pongo Describe Y aquí me dice Mira Está disabled Lo puedo poner En auto En manual O en lean local Al menos Ahí ya te da Una descripción Y así puedo Irme con todos Los parámetros Que se pueden Configurar Dentro de una tarjeta Los parámetros Como les dije Para policy based routing Son tres La tabla Ajá Las reglas Y las rutas Les comenté Que las rutas No Porque estamos Manejando Just en la misma Subnet Entonces nada más Va a ser la tabla Y las rutas Y las reglas ¿Cómo voy a poner La tabla? Pues nada Lo único que tengo Que hacer Es decirle Es Ah bueno Es IPV4 Se les olvide eso Este Y puede ser El número Que ustedes quieran Y cuando se acuerden Yo general Empiezo con 10 Si voy a generar Otra tabla En otra interfase Le pongo 20 Y así suavemente Entonces le doy a enter Y ahí ya me va a poner El valor de 10 Y luego las reglas Las voy a agarrar Así igual Estas no van Entre comillas Nada más va así Y empiezo Con la prioridad Priority Y le pongo Yo Por lo general Empiezo con 100 Ajá Y luego le digo Priority Y luego ya le empiezo Así From Que vengas De la interfase O del IP O cosas de ese tipo 10 30 Punto Recuerden Que en este Host En el Host A Aquí estoy En el mismo Host que Acá abajo En el Host A Tengo tres Interfases La NS3 Que es la 5 La 10 10 30 5 La NS4 Que es la 10 10 30 6 Entonces aquí Le voy a decir Que de donde Se origina el Tráfico Porque voy Hacia afuera Entonces como estoy En la Interfase NS4 Creo Este Pues le voy a decir Que vengo De la 6 Y que voy Hacia La 10 10 30 11 Ajá Y que consulte Cuando eso se cumpla Que yo venga De esta Interfase De esta IP Y que vaya Esta Que consulte La tabla 10 Que es la Que acaba Acaba De generar Y ya le doy Enter Y eso Me va a poner Una entrada Aquí Aquí en las reglas Aquí me va a poner Esa regla Y aquí Me va a poner El número 10 ¿Por qué no lo estoy Haciendo ahorita? Les voy a decir ¿Por qué? Porque ya lo tenía Yo generado Si yo Lo que Después de que hagan Eso Lo Lo Que van a hacer En vez de ponerle Aquí quit Como yo lo hice Le ponen salvar Y luego ya le ponen quit Cuando se salgan Lo primeritito Que tienen que hacer Es NMCLI Bueno Bajar y subir La tarjeta NMCLI Connection Down NS4 Y NMCLI Connection Up Y NS4 Y ya bajan Y suben la tarjeta Para que tome En cuenta Los Los cambios Bueno Bueno Aquí yo no los he hecho Pero por qué Porque aquí ya los tengo Cuando ustedes Hacen Este proceso Que acabamos de hacer Lo que va a hacer Es que les va a editar El archivo Por ejemplo DNS3 Ah perdón DNS4 DNS4 Que es lo que estamos viendo Y les va a generar Estas dos entradas La root La tabla Bueno en este caso Como en la Le puse la 20 La tabla 20 En vez de la 10 Y routing rule Y si tuvieran Más reglas Aquí le ponen Routing rule Bajo 2 Igual Y le ponen Toda la Entonces ustedes Si ustedes Tienen esto Pueden venir Y agregar aquí Esto directo Como lo voy a hacer Ahorita Si se les hace Más fácil Yo les recomiendo Que siempre ocupen En MCLi Pero también Lo pueden hacer así Estoy enseñando Este método Entonces ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy grabando Una tabla En la Interfase 4 Las tablas Van por Interfase En la Interfase 4 Estoy grabando Una tabla Que se llama 20 Le estoy Dando Providar 100 Y le estoy Diciendo Que todo El tráfico El que sea Que vaya Hacia la 11 Consulte En la Tabla 20 Es como Si fuera Un default Gateway Todo El tráfico Que vaya Que salga De esa Interfase Pero que vaya A la 11 Este Consulta La tabla 20 Entonces Pues ya Yo agarro Salvo Esto Pero que va A hacer Aquí Anteriormente Nosotros Bajábamos Toda la red Y subí Con un Script Que era Etc Init Punto De Network Había Había Aquí Un Network Restart Y ya Bajaba Y subía Todo Ya no Existe Ese script Entonces La única Forma De hacer Este Como que Subir Y bajar Una Tarjeta Es con Esto En MCLi La C Es de Connection Le pueden Poner C O le pueden Poner CO O toda la Palabra Connection O la Así O nada Más así Cualquier Cosa Desde Esto Desde la C Hasta Connection O sea Por eso Pues yo me invito A escribir Toda la palabra Connection Entonces nada Más la C Le pongo De conexión Y luego Le pongo Down Bajo La interfaz Y luego Semicolon Y la NMCLi Connection Up Y así Entonces bajo Y la subo Y en ese momento Ya tomo Todos los cambios Como sé Porque si voy A IP Rules Aquí Me va A Bueno Aquí Que bueno Que pasó Esto Que me faltó Un paso Anterior Aunque yo Baje y subí La conexión Como hice Cambios En el archivo Ajá Agregue Estas dos cosas Le tengo Que decir Al Network Manager Que los lea Si no Como ven Aunque baje Y sube La interfaz No lo va a hacer Entonces Que para Como le digo Al Network Manager Que lo lea NMCLi Connection Reload Y también Le puedo Le puedo poner Connection Reload Para que Lea Todos los archivos O le puedo Decir ETC Sysconfig Network Sysconfig 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 Y aquí Este lookup Me está Está hablando De la tabla 20 Ajá O sea Checa Lookup Es como Que ve a checar Ajá Entonces Todo el tráfico Que venga Todo el From O todo el Tráfico Que venga Hacia esta Interface Ve y checa La tabla 20 Que tiene La tabla 20 Bueno Antes de ir a ver La tabla 20 Si ustedes se acuerdan Yo les dije Que teníamos Estas Y de hecho Yo les mostré Creo que Les había mostrado Así Ajá Les había dicho Que no tomáramos En cuenta La 5 Y que esta Tampoco Y ya ve que Había dos Dos Renglones Uno era La NC3 Y otro era La NC4 Al momento Yo de crear Esto La tabla Y agregar Esto Automáticamente Me quitó Ese renglón De la NC4 Y lo fue Y lo puso En la otra tabla ¿Por qué? Porque cuando Ustedes Crean conexiones Así Aunque ustedes No tengan Un default Gateway O lo que sea Lo primero Que va a hacer Es agregarles Una entrada Sin la tabla De ruteo Por interfase Ajá Entonces como yo Estuve manipulando La NC4 Y creé Una tabla Para exclusivamente NC4 Por eso ya Me la quito De aquí Y me la fue A poner allá Entonces como checar Que es lo que me puso Con IPRoute Show Table 10 20 Con la tabla Me la puso En la tabla 20 Entonces aquí está NC4 Y ahí está Estas siempre van a aparecer Nada más por el simple hecho De configurar Una Interfase Con su IP Van a aparecer Estas tablas Ya después Ustedes pueden poner Rutas estáticas Default gateway Lo que ustedes quieran Pero estas siempre van Por defecto Entonces me la sacó De aquí Y me la puso Ya En la Interfase NC4 También pueden correr Un comando Que se llama Table show All Y aquí se van a dar cuenta Cuando vean así Tablas 20 Tabla 10 Eso Quiere decir que el servidor Está ocupando Por el service routing Normalmente Nunca van a haber tablas Así Siempre todo Tabla local Tabla así Pero no Tabla 10 20 30 O algo así Si ustedes empiezan a ver Quiere decir que están ocupando Policy based routing Y tienen que checar Que muchas veces Andan haciendo un troubleshooting Y no saben que Tienen Distintas tablas En el servidor Ok Entonces Ahorita Pues nada más tenemos La tabla main Y la tabla 20 Ahora ¿Cómo se va a comportar? Pues precisamente Como le he dicho La regla IP rules Lo que va a hacer Es que Empieza a barrer De arriba a abajo ¿El tráfico no es local? No Bueno ¿El tráfico Va hacia la 11? Sí Ah Entonces Redireccionate Vete a la tabla 20 ¿Qué hay en la tabla 20? Pues esto Si quieres ir a esta interfase Y vienes de la IP 10 10.10.36 Pues Adelante Sales por la interfase NS4 Después Vamos a suponer Que yo quiero ir a la 10.10.30.12 Este ¿El tráfico va a la 11? No Ok Entonces va a la siguiente regla Y aquí en esta regla Que es la main Entonces ya me paso aquí A mi tabla main Ahí está Y entonces me dice ¿A dónde vas? A la 10.10.30.12 Ok 10.10.30.12 Quiere decir que es esta Esta subnet Ok Entonces sales por la NS3 Y entonces Y entonces ya estoy haciendo aquí esto Cuando voy a la 11 salgo por la tabla 20 Que va hacia la NS4 ¿Cómo podría corroborarlo? Pues con IP route Route Y le puedo decir Get Y si yo le digo 10.10.30.11 Me va a decir que salgo por la 4 Si voy a la 11 O sea A este backup Y si voy a cualquier otra Que en este caso Le puse otras Le puse la 10 Vean como salgo por la 3 Y por ejemplo La otra que es la 12 Y salgo por la 3 Esta es la 12 Y esta es la 10 Entonces ya está configurado El tema aquí Para salir por una O por otra Ya no hay ningún problema Ahora tengan mucho cuidado En la regla Hay muchas cosas Que le puedes poner En las reglas Que yo establecí Acá en el archivo En este No en este En este Aquí Puedes poner otra regla Prioridad Y le puedes poner Un buen de cosas Pueden buscar en la página Man De IP route Todas las cosas Que puedes poner Como reglas Pero nada más Date cuenta que Yo lo Como que Lo que por el Voy a decir Es de que Hagan la regla Lo más sencillo Que se pueda Porque muchas veces Cuando se hacen Muy rebuscadas La regla No se cumple Y si no se cumple Pues entonces No baile la tabla Y entonces no rotea Entonces siempre Así como que Lo más sencillo Para que pueda Ver la tabla Inmediatamente Inmediatamente Chequen Que la prioridad Este bien Ajá Porque puede ser Que aquí tengan Varias reglas Por ejemplo Si yo aquí Le pongo una regla 90 Y le digo Que vaya Hacia cualquier Tráfico Pues va a tomar Precedente Esa regla Antes de esta Y entonces No se va a cumplir Mi Lo que Pretendo Ajá Entonces siempre La prioridad Es importante De ver Cual se cumple Primero Y cual después Y así Obviamente La métrica Como les digo Es importante Y también Lo que es importante Es Este Definir Reglas sencillas Para que se pueda Cumplir Y pueda leer La tabla Muy bien Pues eso Eso es Básicamente Ahora Vamos a pasar A una segunda Parte de esto Que me parece Importante Porque A pesar de que Esto ya se está Cumpliendo El tráfico Se cumple Cuando va de salida Pero muchas Personas se van De repente Por acá Yo estoy En mi laptop Aquí Me conecto A este servidor O a este Vamos a poner Y de este servidor Quiero Entrar a este Por así Saltar Y lo primero Que hago es Tratar de conectarme A la 5 ¿No? Por decir algo Y voy a tener Problemas Cuando me quiera Conectar De aquí Para acá Porque Como les digo La interfase Que toma Precedente Ahorita Es la NS3 Entonces Ya ni me di cuenta Cual era La Métrica 105 Bueno La movió Con la misma Métrica Pero bueno Entonces Este Es una Tabla separada Entonces No tiene Que ver Esta métrica De esta Ahorita Porque las Tablas Son distintas Pero Lo que voy Es de que Siempre va a tomar Por precedente Una de las Dos interfaces Porque Están Les digo Tienen este Problema De que Dos interfaces La misma Subnet Entonces Aquí es Aquí es Importante Ver cómo Van a manejar Esto En primera Si yo Quiero que Este Servidor Cuando se Conecte Este Solamente Genere Este Tráfico De la NS4 Hacia acá Y de regreso A la NS4 Entonces Yo no tendré Que estar Haciendo Nada En la NS5 Son Algunas De las Cosas Entonces Quiero Que si Yo Estoy acá Con el Laptop Me conecto A este Y de aquí Quiero saltar Este No voy a Saltar Por las 5 Sino Voy a Saltar Por las 6 Porque así Es como Mi tráfico Está definido De afuera De adentro Hacia afuera Y de regreso Hacia las 6 Igual Para este Caso Si yo Me voy a Conectar A este Servidor No me voy A andar Metiendo A esta Ni a Esta Interfase Porque el Tráfico General De todos Los demás Servidores Tienen que Salir Por esta Interfase Entonces Es importante Tenerlo En cuenta ¿Por qué? Porque Como les Digo A pesar De que El Tráfico De adentro Hacia afuera Ya está Funcionando Bien No pasa Lo mismo Con el Tráfico De acá Hacia Adentro ¿Por qué? Porque Si nosotros Por ejemplo Ahorita Yo le mando Un Rping Darse Uno A Vamos a poner 10 10 35 Que es NS3 Me Contesta La 001 Estoy Desde la 11 Desde aquí Le estoy Haciendo Un Rping A la 5 Ajá Y Debería De contestar La 0 1 0 0 Y Me está Contestando Esta ¿Y por qué? Porque Entra El tráfico Aquí Más bien Manda Un ¿Cómo es cierto? Y este Es algo Que tengo Todavía Que investigar Un poco Porque Está Medio Raro Esto Lo que Hace Es que Cuando Yo Me Quiero Conectar A Este Host Le Manda Un Broadcast Bueno Pues Primero Tienen Que Saber A Que MAC Address Se Va A Conectar No Va Haber Ninguna Comunicación Si no Sabemos La MAC Address Esa La Capa 2 Entonces Primero Tienen Que Saber Que MAC Address Y Luego Ya Empiezo A A Poner Capas Arriba La 3 Y Que Puerto Voy O Que Protocol En Este Caso PING Etc Etc Entonces Para Que Yo Me Pueda Conectar A Esta Pues Primero Antes De Que Las IP Se Intervengan Manda Un Broadcast Room Y Se Manda A Todos Lados ¿Quién Tiene La 5? Y Entonces Esta Me Va A Contestar Yo Esperaría Que Me Contestara Esta Dirección Pero No De Hecho Depende Mucho De La Tabla De Ruteo Está Muy Raro Eso Si La Tabla De Ruteo Que Yo Tengo Habla De Que El Tráfico De Salida Va Por La 4 Entonces Esta Es La Que Me Va A Contestar Y Está Medio Raro Eso Porque Uno Diría Que Tiene Que Ver La Tabla De Ruteo Si Esta En Capa 3 Pues Si Tiene Que Ver Porque Si Ustedes Como Les Dije En Un Inicio Si Tienen Dos Interfaces Aquí En La NS 3 Y La NS 4 Y La Métrica Esta Está Más Baja Que Esta Esta Es La Este La MAC Address Y Al Reves Entonces Por Alguna Razón Como Que El Kernel De Linux No Respeta Cuando Se Manda El Broadcast Este Llega Aquí Y Contesta En Este Caso Va A Contestar Esta Entonces ¿Por Que? Porque Aquí Hay Definidas Reglas En La Tabla 20 Que Dice Que Para Que Cuando Este Haya Como Un Intercambio Entre Estos Dos Host Siempre Salga Por Esta Interfase Este Capa 3 Pero No Sé Por Qué Actúa Así Las Peticiones ARP Y De 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 hecho Aquí Lo Podemos Ver Si Yo Le Digo A La 6 Me Contesta La La NC 4 Y Yo Le Digo A La 5 Y Me Contesta La NS 4 Entonces No Importa Yo Que Broadcast De ARP De Direcciones ARP Para Obtener La MAC Address Yo Mande Siempre Me Va Contestar Esta Interface Por 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 Reglas Que De La Tabla Y Eso Que Acabamos De Hacer Con Policy Routing Ahora Si Yo Me Muevo En Otro Host Por Ejemplo Acá En el D En Este Que Estoy Aquí Y Vamos a Poner Que Copio Ese Comando Aquí Estoy En La 12 Contesta La 0 1 0 0 Claro Porque Aquí Estoy En Este Host En La 12 Y Salgo Entro Le Estoy Diciendo Que Me Encuentre El ARP De La 5 Que La NC3 Entonces Entra Por Esta Interface Le Contesta Y Listo Pero Que Pasa Si Voy A La 6 Me Sigue Contestando La Misma Entonces No Importa Que Broadcast Haga Aquí Está Contestando La Tabla De Ruteo Main Ajá Y La Tabla De Ruteo Main Está Hablando Que Solamente Tenemos Una Sola Interface NC3 Esta No La Tomen En Cuenta Pero Para Esta Subnet Solamente Hay Esta Interface En La Tabla Main Ajá Y En La Otra IP Route IP Route Que Era Show Table 10 No 20 Perdón Ajá Para Esta En La NC4 Es La Única Forma De Contestar Y Les Tiene 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 Esa Conexión Entre Lo Que Son Las Tablas De Ruteo Las Métricas Con La Las Respuestas ARP Del Servidor Entonces Cuando yo Vengo De Cualquier Red Siempre Va De Adentro Hacia Afuera No Hay Bronca Ya Esto Ya Está Solucionado De Acá Hacia Acá Es Lo Que No Tiene Sentido Porque Cuando Mando Un Arp Request De Aquí No Importa Yo Viniendo De Servidor Vaya A La 5 A La 6 Siempre Me Va A Constar Esta De Aquí Hacia Acá Por La Tabla De Ruteo Y En Estas Cualquier Otro Servidor Que Sea Que Yo Me Trate De Comunicar A La 5 A La 6 Siempre Me Va A Constar La NS3 Por La Tabla De Ruteo Main Que Tiene Que Ver Con Las ARP Es Algo Que Tengo Que Investigar Más Porque No Hay Mucha Documentación De Eso Pero Esto Influye En Quien Contesta Ok Entonces Este Bueno Pues Ahorita Cual Es El Caso Que Si Yo Quiero Pues Conectarme De Aquí De No Hay Problema Pero Nosotros Ya Sabemos Que Siempre Se Está Conectando Esta Interfase Mande Yo A La 5 A La 6 Siempre Se Está Conectando Por Esta Interfase Entonces Lo Que A Mi Me Me Gustaría Más Es Como Que Bloquear Si Ya Este Tráfico Yo Ya Lo Definí Que Nada Más Quiero Que Vaya De Aquí A Acá Entonces Cuando Yo Me Quiera Conectar Acá No Quiero Que Conteste Solamente Este Tráfico De Esta Interfase Y Esta Es Lo Mismo Que Cuando Yo Me Quiera Conectar A La 6 No Solamente Todo Esto Que Vaya Acá Y Como Voy A Hacer Eso Pues Con Parámetros Del Kernel Esto Lo Pero Son Básicamente Estos Que Ignore La Zarb Y Así Esto Lo Voy A Dejar En La Descripción Hay Un Artículo Que Habla De Todo Esto Y Una vez Que Pongo A Esto Se Van A Dar Cuenta Que Yo Ya No Puedo Conectarme De La 11 Y Ya No Puedo Hacer A Lo Acabo De Hacer A La 5 Y Ahí Está Pero Lo Que Se Olvida Uno Es De Que Una Que Aplique Esto Lo Que Uno Hay Que Hacer Es Hacer Un Flash Del Caché De La Tabla De Ruteo Y De Las Direcciones ARP Entonces Para Hacer Eso Nosotros Vamos A Hacer Primero Para Hacer Un Flash De Flash No Caché Flash Creo que Es O Al Reves Flash Caché Ok Era Eso Lo Vamos A Hacer Aquí Lo Vamos A Hacer Acá Y Lo Vamos A Hacer Acá Ok Muy Bien Y Las ARP Porque A ver De De hecho Vamos A Siempre Me Gusta A mi Hacer Un Aquí Por Ejemplo Si Digo SH 10 10 30 A lo mejor Ahorita Ya está Paso Tiempo Ya se Refrescó Los ARP Pero Entonces Les voy a enseñar Cómo Hacerlo en Flash 10 10 35 Ya no Quiere Y 10 10 10 30 6 Ahí está Es así Como estoy viniendo de la 11 Entonces cuando vengo de la 11 y me voy a la 6 y acepta el SSH y cuando voy de aquí hacia la 5 ya no lo acepto y es lo que quería de un inicio Es lo que quiero es que todo el tráfico que vaya de aquí salga por acá se conecte y de aquí para acá se conecte por la misma interfaz Si yo me quiero conectar acá no me permite y todo el otro tráfico que no vaya para acá que se pueda conectar a todos estos servicios incluyendo estos dos no hay problema pero cuando estos se quieran conectar también se tienen que conectar a esta interfaz no van a poder conectarse a la NS4 y es lo que vamos a probar Por ejemplo si yo bueno antes de que siga no tuve que hacer un flash a las ARPS pero si lo quisieran hacer es con IPSS este neighbor y le ponen este flash y le ponen algo y le dan enter y ahí les hace un flash a everything Ok bueno entonces si yo estoy aquí que esta es la 12 y me quisiera conectar O le podemos decir aquí un arping arping c1 a 10 10 35 me debería de contestar y está bien da 0 1 0 0 pero si le hago un arping a la 6 no me debería ni siquiera de contestar no la ve Lo mismo pasa este acá arriba en la en el host 11 Si yo le digo 5 no contesta solamente me va a contestar cuando entre por la NS4 y ahí si y esta si suma a cadres Entonces pues así es como puedo estar trabajando esto con policy based routing Y digo esto está bien parche bueno la forma si ustedes lo quieren llamar alguna solución que dicen que es este dairy o sucia no como podrían decir Pues lo sucio está en el diseño Pero pues ya que tenemos esto que es con lo que tenemos que trabajar pues no hay de otra más que trabajar con policy based routing para hacer este tipo de cosas Pues yo creo que ya es todo nos vemos en el siguiente video bye bye adiós Adiós